Pide, pide, pide Te dije que sería mejor que eso no se supiera Pero si apoderó de ti ese orgullo bueno Las mujeres bellas como tú las tiendas Y mírame como aquí estoy Tratando de llevar la pena por tu amor Pudiste haber parado a tiempo y no contarlo todo Pero esto ya sería imposible y sin consorro seguía Que te doy todo lo que pides Que tú siempre gobierna todo Que yo soy libremente esclavo de tu amor Que ese tiempo es lo que yo pedía Dime lo que quieras que yo te lo doy Dime lo que anhelas que yo te lo doy Dime a todo el mundo que eres el bombón que me endulza la vida Dime lo que quieras que yo te lo doy Dime lo que anhelas que yo te lo doy Dime a todo el mundo que es tu corazón que gobierna mi vida Es Raulín, mamacita Dime lo que anhelas que yo te lo doy Dime lo que anhelas que yo te lo doy Y ahora que yo curao estoy yo quiero que lo sepas Que me gozo el orgullo de andar contigo a donde quieras Comprenda que esto es por amor, que si hay vitrina yo con ella me la doy Termina, darte ese gustazo y cuéntaselo a todos Que nadie tenga dudas de por qué tengo alegría Repíteselo por favor, que tú eres quien gobierna todo Que soy feliz siendo el esclavo de tu amor, que si pide más, más te daría Pide lo que quieras, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dile a todo el mundo que eres el bombón que me indulza la vida Pide lo que quieras, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dile a todo el mundo que es tu corazón que gobierna mi vida Pide lo que quieras, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dile a todo el mundo que es tu corazón quien gobierna mi vida Y que gobiernen las mujeres, el ser más bonito sobre la paz de la tierra Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Hola amor, como te va, dedícame un minuto Te tengo que hablar, ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien, que por mi todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mi Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió Pasarlo siento, oh no No me pidas que deje su amor Porque esta vez bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mi No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos y mi timidez Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado amor y en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo sé que tienes herido el corazón Que con razón me mandaste a volar Que destruiste tu nido Porque ya no tenía sentido Mi falso amor a mi dar Si ahora te llamo es porque no puedo más Yo soy culpable por dañar tu ilusión Ya no resisto el tormento De vivir del recuerdo de tus besos Necesito tu amor Mi vida háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el forro del corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años Que no oigo tu voz Y esta vida sería en vano Si sigo sin tu amor Mi vida háblame 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 No resiste el tormento De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Música 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 Mi vida háblame Háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Háblame De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Con tu mano en mi corazón Música 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 Otra vez Música Me equivoqué Confiando en ti Música Y otra vez Música Estoy sufriendo aquí Música 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 Tus mentiras Me han herido Música Una y otra vez Música Para que me pides Soy otra oportunidad Música Por lo mucho que me heriste Música Nada queda ya Música Ya no hay nada que amar Ya te puedes faltar Música Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Música Pero mi corazón No te perdonará Música 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 No vuelvas más A lastimar Mi corazón Música No lo voy a soportar No vuelvas ya Música A lastimar Música A tu traición Música Ya le llegó el final Música Para que voy a seguir Música 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 Hoy que me contemplo ante el espejo Música 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 Y sin tu amor, como podré vivir, si a mi lado no estás Yo te haría tan feliz si tu volvieras, si tu volvieras Que tarde comprendí, que el amor es así Ahora que tu no estás, se despierta Como podré vivir, esta vida sin ti Todo podría cambiar, si volvieras Si tu volvieras Como un pez sin su mar, como un día sin sol Como un niño sin pan, soy sin tu amor Como podré vivir, si a mi lado no estás Yo te haría tan feliz si tu volvieras Si tu volvieras Mami Ando y San El Valladol Y es la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta Y es la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar, linda florecita blanca Cuando te veo caminar, linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Te enamora Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Mami A ver, ma, dime otra vez A empezar ¡Uh! 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 Mi guitarra también llora, eh Eres la mujer más linda, eres la mujer divina Eres la mujer más linda, eres la mujer divina Tu alumbra mi corazón, mami cuando tú me miras Mami querida no me hagas sufrir, sabes que un día vas a ser para mí Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Porque esa mujer está bomba, bomba Ay, ay, mami Mami, mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Esa mujer Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa, que tú y tu risa vale menos que una amiga Para mí Te ríes, porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, di que por qué me ofendes tanto Yo no te entiendo, pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido sin mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes Que sin el amor no hay nada Yo no entiendo Cómo tienes corazón Si ves mi vida Ya sin vida Y ni ha sido algo Para ti Confundes A mi vida buena Cuando lloras a mi lado Y al día siguiente Me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace Que hay de tu vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mí De poder decirte a la cara lo que eres para mí Algo que es inexplicable y no logro entender Todo empezó como un juego y terminó en placer Desde entonces yo no puedo olvidar lo que sucedió en aquel lugar Hoy mi corazón necesita verla, poderle explicar Que quiero tenerla, volver a desnuderla Necesito verla, mi cuerpo la lleva Te quiero tenerla, tenerla aquí en mi cama Cuánta tristeza embarca mi vida No puedo vivir sin ti No puedo más Su carita de mi mente No la puedo sacar Dulce e inocente Y a la vez tan natural Gran confusión de la vida Con ella vivir Me envolvió en sus momentos, viviendo su sentir Desde entonces yo no puedo olvidar lo que sucedió en aquel lugar Hoy mi corazón Hoy mi corazón necesita verla, poderle explicar Que quiero tenerla, volver a desnuderla Necesito verla, necesito verla A mi cuerpo la llamar Que quiero tenerla, tenerla aquí en mi cama Respir vulnerable La imagen es la Vert recherة Que necklace Por Endurla Un 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 Gracias por ver el video